Música 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 No estaba en mi agenda Adorar a una ajena Pero este viejo ego Se gana la tentación Te miro como princesa Me hechiza con tu belleza Si eres agua y me peaba Y jao me andaba por ahí Música Música Tentación Música 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 Se siempre hay cone con ansia, señoras mías de car Angante y cato a tu paz, será el cubañe tejate A operamos vejezane, se mora y fue por la paz A operamos vejezane, se mora y fue por la paz A operamos vejezane, se mora y fue por la paz A operamos vejezane, se mora y fue por la paz A operamos vejezane, se mora y fue por la paz A operamos vejezane, se mora y fue por la paz A operamos vejezane, se mora y fue por la paz Y ya pasé en el que tú iba a querer Hoy me dejé Otra y te viquera Ma'y cobe muy apel Hacente con apel Y en la hembra En la locura La locura La locura Ana la suelta Y eremos Se jamara a ver Y Esta y te vino hoy La botella De cámaron La UPD Oye, Eva, tengo sed ¿Sería una planta? ¿La cien? ¿Se salen? Y en la hembra La hermosa Y en la hembra Y en la hembra Vida, ya es la hembra Y en 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 la hembra Música 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 Música